Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buen Entre Libros. Hoy, con el book haul, las novedades editoriales que entraron en casa en septiembre del 2020. Esta es la segunda y última entrega. Septiembre fue un mes que en casa entraron muchísimos libros, de ahí que lo dividiera en dos entregas. Sí, septiembre, después del verano, ¡boom! Todo de golpe. Octubre tampoco ha ido mal servido, pero bueno. Igual que en la primera entrega, todo lo había leído, con lo cual, en vez de más que un bojón, lo que hice fue un wrap-up. O sea, que os hice una reseña de todos los libros, no es el caso. Aquí he leído algunos, que os lo comentaré, pero muchos, bueno, lo que cuenta la editorial es lo que os transmitiré. Voy a empezar por un libro que ni siquiera os puedo enseñar físicamente, porque es en el Kindle. Bueno, pero es que en el Kindle tampoco tengo el Kindle, que lo tiene mi hija Teresa. Cosas que pasan. El libro se llama Calvicie y es de Elías Levental. Aunque suena así a extranjero, es un escritor español. Y es una novela corta y muy curiosa. Es un libro autopublicado. Y muy curiosa porque nos habla de un hombre, un escritor, porque lo dejó toda una carrera brillantísima, que ganaba mucho dinero, por escribir. Lleva así tres años, pero no ha escrito ni una sola línea. Y un día, frente al espejo, comprueba que el pelo se le está cayendo a apuñados. Y eso es lo que nos cuenta. Cómo se le está cayendo el pelo a apuñados, cómo no consigue escribir un libro, cómo se casó con una mujer que en el fondo se casó porque ella quería que se casara, porque él tampoco la quería, pero ahí hay que probar que era eso del matrimonio, una nueva experiencia para ver si con esa experiencia podía escribir el libro. Y de creación literaria es un poco también de lo que va esta novela. Cortita. A mí me ha gustado. Muy, muy curiosa. Pilar Ruiz. El jardín de los espejos. Esta novela se la ha leído mi mujer, que es muy crítica a la hora de juzgar una novela, que enseguida es más de lo mismo, se aburre y no la lee. Y esta la llegó hasta el final, lo cual es muy buena señal, aunque dice que la atrapó más el principio que el final. Bueno, es la historia de tres mujeres de tres épocas distintas. Las tres con un punto en común, que es Cantabria, que está muy presente en esta novela. La primera es Inés, que nos habla desde la actualidad, en un viaje a Cantabria en busca de un cineasta maldito desaparecido hace años. La segunda es Amalia, en 1949, que está en el mismo lugar para escapar de una sombra oscura de sí misma y de su deseo. Y la tercera es Elisa, en 1919, que espera el regreso de un hombre desaparecido en la Gran Guerra. Ella es la mujer del alemán. Bueno, pues estas tres historias estarán unidas mediante una fotografía, un cuadro y unas imágenes grabadas que parecen tener vida propia y que revelan una brecha en el tiempo. Quienes se internen en ella serán capaces de vencer a la oscuridad y al olvido. Ha tenido muy buenas críticas por parte de los lectores. El jardín de los espejos. La promesa del templario, de Elizabeth Shandwick. Esta es una historia sobre templarios, evidentemente. Por lo tanto, muchas batallitas. Estamos ante una novela histórica que nos lleva a Inglaterra y a Jerusalén. A Inglaterra, en el año 1219, cuando William, el protagonista de esta novela, está en El lecho de muerte. Y en El lecho de muerte va a recordar su vida, va a recordar su viaje en 1183 con el joven rey enfermo para luchar. Batallitas, lucha, de una autora muy vendida en novela histórica. Ken Foller, Las tinieblas y la luz. Sí, la verdad es que es un libro de peso. 929 páginas. Y no creáis que hay mucho que descontar porque no veo al principio muchos planos, por no decir ninguno. y al final, bueno, hay una página de agradecimientos, dos, o sea, son más de 900 páginas de lectura. Es Ken Foller. Y esto, y Las tinieblas y la luz, es la llamada precuela de la trilogía de los pilares de la Tierra. Nos va a llevar al año 997, finales, como dice la Edad Oscura, en que Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oeste y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen con puño de hierro y a menudo en conflicto con el propio rey. Sé que tenemos un malo malísimo, que son tres historias que terminarán ilvanándose. Puro folletín tiene que ser. Es Ken Foller. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, entre los más vendidos. Hasta que no llegó Arturo Pérez Reverte con su novela y le quitó el primer puesto, ahí estaba Ken Follett con las tinieblas y la luz. Los chicos de la níquel del Coulson Whitegate. Una novela buenísima, me ha encantado. El autor se ha llevado por esta novela un Pulitzer, lo cual siempre es una noticia. Lo que pasa es que en el caso de Coulson es su segundo Pulitzer. El primero fue, no sé si la habréis leído, yo sí la leí también, me gustó, por el ferrocarril subterráneo. Una historia que nos lleva, creo recordar que es a los años 60, aquellos años en que aún estaba la lucha por eliminar la segregación racial. Me diréis, no hasta ahora. Sí, bueno, lo que pasa es que oficialmente se surgieron leyes para evitarla. Otra cosa es lo que se cumple, o sea, dejan de cumplir. Y es la historia de un joven negro que quiere salir del pozo, no se junta con pandillas y estudia. Pero, mira por dónde, en un incidente en el que se ve envuelto, termina no en la cárcel, por su edad, sino en un reformatorio, en la NIC. Y allí tendrá que luchar por su supervivencia. Una historia de supervivencia, una historia de alguien que ha creído en la lucha por conseguir que los negros tengan los mismos derechos que los blancos. Muy, muy buena novelidad. Además, es cortita, la verdad es que son poquito más de 200 páginas. Merece la pena. Palabra de judío, de Martí Gironel. Si con Ken Folletos hablaba de una precuela, aquí lo que os voy a hablar en cierto modo es de una continuación. Porque esta novela es la continuación de El puente de los judíos. ¿Continuación? No exactamente, porque ocurre tres generaciones más adelante. Una crecida fuerte del río termina echando el puente abajo. Y el puente, ese puente real de Besalú, es muy importante para la población. Gracias a él, gracias a los derechos de paso por el puente, tienen un maravilloso mercado y toda la población es rica. Así que se ponen de acuerdo para poder reconstruir el puente. Judíos y cristianos, todos tienen interés, pero una población vecina no está por la labor de que Besalú vuelva a estar arriba, porque si lo está será a costa de ellos. Así que harán todo lo posible porque dicho puente no se pueda reconstruir. Todo es más que una novela de judíos y cristianos. Es una novela de cómo dos religiones no tan diferentes pueden luchar juntas por un mismo fin. Don Wieslow, Rotos. Don Wieslow es un autor de novela negra, mi favorito, sin duda, dentro de los americanos junto a Dennis Leanne. Y Rotos no es una novela, es una colección de relatos. Relatos no muy cortos porque están todos en torno a las 80 páginas con una característica en común. Muchos de ellos hacen referencia a novelas de Don Wieslow. ¿Que no las conoces? No importa, te va a dar lo mismo. Pero sin embargo, para los que las hemos leído, para los fieles a Don Wieslow, pues no deja de ser un guiño muy curioso a algunas de sus novelas. El invierno de Frankie Machín, Salvajes y más. Me ha gustado. Si no conoces a Don Wieslow es una buena manera de iniciarte con él. Sacove Pato Seré Feliz Mañana Un instagramer que iba escribiendo también sus experiencias y que un día parte de esas experiencias viene a la luz. Así que tenemos aquí en Seré Feliz Mañana ese diario o al menos como si se tratara de un diario que está dedicado a su homenaje a las pequeñas cosas, a como ser feliz con algunas cosas. Es una oda a la cotidianidad que entraña el íntimo deseo de retener lo que se marcha, la voluntad de encontrar la alegría, la ironía y la belleza en lo común. Es, en fin, un recordatorio de que la felicidad no hay que dejarla para otro día, que la felicidad es aquí y ahora. Seré Feliz Mañana Mejor si lo soy hoy Un tío con una bolsa en la cabeza de Alexis Ravello Alexis Ravello es un autor que a mí me encanta es novela negra lo que él escribe y en muchos casos como es el de un día y en muchos casos como es el caso de un tío con una bolsa en la cabeza la novela arranca prácticamente en el final y en una situación desesperada para el protagonista. En este caso está en su casa con una bolsa de basura en la cabeza que sabe que si no viene alguien a ayudarle que le quedan minutos de vida y entonces intenta ver quién ha podido ser el que tuviera algo contra él si ha sido un atraco casual o es que alguien quería cargárselo así que recuerda toda su vida mientras intenta salvar su vida. Una novela sobre un hombre metido en la política que ha luchado en un partido político por estar arriba con muchos secretos suyos y de los otros y tendrá que ver esto con su muerte bueno o no muerte lo que pasa es que cuando arranca la novela lo tiene muy crudo muy crudo muy crudo y eso era todo lo que ha dado de sí el mes de septiembre mucho mucho octubre bueno octubre para qué contar os viene bien bien plantadito también pero eso os lo contaré próximamente en otro book haul muchas gracias a todos por estar ahí ya sabes si no te quieres perder ninguno de mis vídeos suscríbete dale a la campanita y así nos vemos hasta pronto no te no te no te no te no te no te Gracias por ver el video.